¿Cómo son los nacidos el 29 de junio? Pertenecen al signo de cáncer. Los nacidos el 29 de junio son visionarios empeñados en hacer realidad sus sueños. En consecuencia, suelen tener una misteriosa capacidad para encontrar aplicaciones prácticas a sus fantasías, lo que les permite compartirlas con otros. También son muy sensibles a los deseos de los que les rodean, que suelen verlos como si fueran Papá Noel y no paran de preguntarle y solicitarle cosas. En ese sentido, a pesar de vivir con la cabeza en las nubes, asumen la responsabilidad de dar a los demás todo aquello que necesitan. Afortunadamente, casi siempre se las apañan para reunir los fondos económicos necesarios para financiar sus proyectos. Demuestran un conocimiento profundo de los aspectos técnicos de su espontaneidad y de su especialidad, aunque, al no ser demasiado hábiles con la palabra, pueden tener algunas dificultades para comunicar sus métodos hacia otros. Sin embargo, la calidad de los productos que crean es evidente para todos y la facilidad con la que desempeñan sus tareas hará que se ganen la reputación de magos entre sus superiores, colegas o empleados. Los nacidos el 29 de junio buscan la verdad por encima de todas las cosas, desafían la falsa autoridad y ponen en evidencia los métodos fraudulentos. Estos individuos esperan que los fines que sirvan, una vez establecidos y convertidos en realidad, revelen la naturaleza verdadera de las cosas o, por lo menos, manifiesten un alto grado de integridad. Rara vez son fanáticos religiosos, pues no aceptan nada sin analizarlo antes en profundidad. El aire, la respiración, el vuelo, el canto y son temas, además, que se repiten en la vida de los nacidos el 29 de junio. Muchos de ellos tienen una personalidad extremadamente vital y muy expresiva. En ocasiones se los acusa equivocadamente de ser demasiado superficiales, ya que no suelen jactarse de su código moral. Cuando los menos evolucionados de los nacidos de este día obstaculizan la libertad de los demás, lo hacen movidos por motivos egoístas, adoptando una doble moral que, según la cual, ellos pueden volar, pero otros no pueden hacerlo. Los nacidos este día a menudo adoptan una actitud un poco infantil. Puesto que se identifican con los valores de la juventud, tienen un aire inocente, encantador y muy abierto. Pero a pesar de las apariencias, los nacidos en este día suelen estar empeñados en hacer dinero, también en gastarlo, por supuesto, y en alcanzar una posición competitiva en el mundo del comercio. Es por eso que deben tener cuidado de no pasarse de la raya y adoptar una actitud demasiado cínica. A pesar de su espíritu competitivo, los nacidos este día son muy buenos compañeros, pues anteponen las relaciones humanas al éxito personal. Son sumamente generosos y se alegran cuando tienen ocasión de compartir su buena suerte con los demás. Vamos ahora con los detalles concretos de su personalidad, comenzando por los números y los planetas. Los nacidos el vigésimo noveno día del mes están regidos por el número 2, puesto que de 29, 2 más 9 son 11 y de 11 reducido a una cifra, 1 y 1 son 2. Y por la luna. La tendencia de los regidos por el número 2 a ser mejores parejas y compañeros de trabajo que líderes, se complementa con las mejores cualidades de los nacidos del 29 de junio. Sin embargo, también actúan como un freno a la iniciativa personal y a producir frustración. Un riesgo que se agudiza en estos individuos debido a las fuertes tendencias reflexivas y pasivas que les confiere la luna. La luna intensifica por la propia luna sobre el signo de cáncer. O sea, ya de por sí, si el regente de cáncer es la luna y el 29 se combina con la luna, tiende a tener estas tendencias excesivamente reflexivas. El número secundario 11, que es un número maestro de reducir 29, 2 más 9, 11, conlleva una atracción por el plano físico, moderando las tendencias emotivas y soñadoras de los nacidos el 29 de junio. El número 11 también propicia el interés por los gemelos, las coincidencias y los fenómenos dobles, que pueden resultarles a los nacidos de este día acontecimientos bastante hipnóticos o asombrosos para ellos. En cuanto a la carta del tarot, la segunda carta de los arcanos mayores es la sacerdotisa, que aparece sentada en un trono serena e impenetrable. Es una mujer espiritual que revela fuerzas y secretos ocultos y que nos enriquece con ese conocimiento. Los significados positivos de esta carta son intuición, reserva y discreción. Los negativos son disimulo, desconfianza, indiferencia y apatía, lo que intensifica las tendencias pasivas de los nacidos el 29 de junio, que en ocasiones esperan demasiado antes de entrar en acción. En cuanto a la salud, los nacidos el 29 de junio se sienten atraídos por una amplia variedad de experiencias vitales, por lo que suelen llevar una vida bastante equilibrada. Sin embargo, su imaginación y su receptividad están tan desarrolladas que es probable que los problemas psicológicos de los demás afecten a su salud. Esta tendencia es más pronunciada cuando los nacidos en este día se ven envueltos en relaciones destructivas, en cuyo caso necesitarán recurrir a la psicoterapia. Por lo demás, su salud es bastante buena en general, siempre y cuando no sucumban a la adicción, a la comida, a la bebida o a las drogas. Los ejercicios físicos más recomendables para ellos son los que exigen controlar la respiración, como puede ser el canto, el yoga, la natación, el baile o el footing. Consejos finales. No esté pendiente de las expectativas de los demás. Arriesguese un poco más y confíe en su capacidad para actuar con independencia. Procure ser un poco más elocuente. Es probable que atraiga más personas demasiado serias. Por lo tanto, trate de ser comprensivo con los problemas ajenos. Medite ahora acerca de esta frase. En este mismo momento, alguien está volando. También debe ser libre. Puntos fuertes son vitales, divertidos e infantiles. Puntos débiles son pasivos y en ocasiones postergados. No olvide que estos puntos débiles o negativos, usted puede transformarlos en positivo, resaltando y enalteciendo esas cualidades poderosas que usted tiene en su personalidad para que esas pequeñas negativas se vayan quedando relegadas a un segundo plano. De esa manera, usted destacará en una personalidad mucho más firme y abierta. Es por eso que le invitamos a que se suscriba a este nuestro canal de YouTube en el que todos los días le ofrecemos un horóscopo totalmente gratuito para su signo de cáncer en el que le iremos indicando día tras día cuáles son las mejores opciones, decisiones o determinaciones que deberá emprender si desea tener una vida mucho más plena y feliz. Hasta la próxima.